Intalva es una empresa que tiene 51 años, el año pasado fue el 50 aniversario. Es una empresa que se dedica a prestar servicios de formulación de agroquímicos. Somos 60 trabajadores en la empresa y los productos que fabricamos se comercializan en 44 países. Pasamos de estar haciendo las gestiones administrativas con papel y lápiz a tener un software desarrollado a medida por un informático local y llegó un momento en que, lógicamente, debido al crecimiento de la empresa se quedaba pequeño. Después de varias ofertas decidimos cambiar a SAR porque pensamos que era la más adecuada para nuestro trabajo. Somos una empresa que trabaja con multinacionales y entonces era el mejor programa para seguir trabajando con estas multinacionales. Lo que buscábamos era un software que fuera internacional, que estuviera respaldado por una empresa que tuviera una garantía de continuidad. Y el SAP sobre otras opciones nos convenció por su estabilidad y, sobre todo, a la hora de gestionar una empresa, por lo que te importa es la confianza que tú puedes depositar. A todos los usuarios nos ha costado adaptarnos. Todavía estamos desarrollando y adaptándonos al software y el software a nosotros, etc. Hemos llegado ya a tener un manejo mucho más fácil y más adecuado a nuestro trabajo. No estoy muy seguro, pero creo que en España fuimos de las primeras empresas que instalamos SAP Business One. Cuando elegimos esa opción teníamos un proveedor de informática. Iniciamos el proceso con ellos, pero bueno, conforme hemos ido creciendo y demandando más servicios, buscamos un partner que nos pudiera hacer un suministro, un servicio más global. El socio que elegimos fue Inforges. Inforges sí supo darnos y construir, elaborar los informes que nosotros necesitábamos. Y estamos muy contentos. Las ventajas que tenemos con SAP es tenerlo todo en un mismo programa, toda la gestión, y sobre todo es que está todo enlazado desde el pedido a un proveedor hasta el cobro de la factura, pues lo tienes todo en un mismo programa, lo que facilita más un seguimiento en la gestión. Para nosotros SAP supone confianza en los datos que nos da y posibilidad de crecimiento que va a acompañar a la empresa en su historia futura.